Hola a todos, bienvenidos a su canal de diseño, decoración de interiores y manualidades. Yo soy Maydeline y en el video de hoy les muestro como diseñar y decorar una hermosa terraza de entretenimiento inspirada en la hermosa ciudad de Las Vegas que les mostré en el video anterior. Si quieren aprender a hacerlo, quédense aquí porque vamos a empezar. Decidí diseñar una terraza porque creo que es un espacio ideal para el entretenimiento, que de una forma u otra es el objetivo de Las Vegas, entretener. Esta terraza evoca sutilmente los hoteles que visité, pero en una paleta de colores diferente. Me gusta decir que el estilo de este diseño es una mezcla del art déco y del greco romano. Art déco por las figuras detalladas en color oro que tanto caracterizan la elegancia de Las Vegas y greco romano por el diseño arquitectónico imponente y el color azul tan común en Santorini, Grecia. Para esta terraza creé un espacio, un salón de aproximadamente 25 metros cuadrados y le coloqué un hermoso piso en cerámicas con mucho detalle en color azul inspirado en Santorini, Grecia y en los hoteles de Las Vegas. Y para que este espacio de terraza no fuera cerrado, coloqué tres paredes y cuatro columnas en mármol inspiradas en estos cuatro pilares que sostienen el Hotel Caesar Palace desde abajo hasta arriba. Y como este es un espacio dedicado al entretenimiento, coloqué un jacuzzi en una esquina y una kitchenette o minibar en la otra, inspirada en estas hermosas piscinas de uno de los hoteles preferidos que visité en Las Vegas. La comida nunca falta en cualquier espacio de entretenimiento, así es que por eso he colocado una hermosa mesa de exterior en madera para cenar, desayunar, almorzar, merendar o cualquier fiesta o celebración y unos hermosos sillones en un color azul bien suave y con una madera más oscura para contrastar, inspirada en estos confortables sofás y salas de Las Vegas y también en este hermoso restaurante del Hotel Aria. Por supuesto que en esta terraza inspirada en Las Vegas no podían faltar las hermosas plantas y unas lámparas bien colocadas en cada uno de los puntos para por supuesto iluminar, tal cual como la ciudad de Las Vegas es una de las más iluminadas del mundo. Además agregamos algunas personitas para que habiten en este hermoso espacio y disfrutamos de estas hermosas perspectivas. Y por supuesto no me olvidé del color oro. En esta pared de fondo principal he colocado un hermoso papel tapiz con estos diseños como de candelabros en color oro inspirados en este hermoso techo del Hotel Caesar Palace de Las Vegas. Si tú quieres diseñar un espacio inspirado en Las Vegas te recomiendo que no temas utilizar muchos detalles, pero recuerda que no deben coexistir varios protagonistas en una habitación. En el caso de esta terraza quien se lleve el premio es el hermoso suelo y luego el papel tapiz de la pared de fondo que aunque tiene un diseño llabativo solo complementa la belleza de las baldosas. Espero que te haya gustado muchísimo este video y si así fue te pido que me regales un like y que comentes cuál fue tu parte favorita. Suscríbete a este canal para seguir viendo más videos como este y pínchale en la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. Por favor comparte este video en tus redes sociales y sígueme en las mías para contactarme o si necesitas mis servicios de diseño y decoración de interiores. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en el próximo video y muchas muchas bendiciones.